Música 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 La aspiradora Pasa que la maquina se va a rebelar contra ellos porque ellos lo mal utilizaban Ese pelotudo me cae mal el librito ese Música Esta aspiradora esta como una cabra pero yo si A que se que se es cosa esta Ehh Lucia надо Tien que darle entrar Es B selection No.... Música Música Aaaaah Uy Ok ahora, dale dale Vamos, sobre 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 Amunta bien Uy Vamos ahora, vamos ahora Aaaaah No me he fabricado para eso Le he dado no? Si Vale poco a poco A saltar Aaaaah Aaaaah No podemos morir los dos Si no perdemos Aaaaah 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 Vamos, vamos, vamos Prepárate, huy huy Lo estoy apuntando Buena Bien, bien Juego a poco Cuidado son bombas, no te pegas, no te pegas Eso no suena bien Tiene un componente aquí ande estoy Uh Uy Cuidado Vamos ahora No sale Otra vez Adiós Me he metido yo Cuidado Me he metido yo Perf Echa una Toma Tiene que ponerte cerca ahí de una vez cuando vaya Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía ¿Qué tiene dentro? Cuidado, cuidado Cuidado Ok, prepárate, vamos a dispararle otra vez Vale Este pinche cabrón, vamos Me estoy apuntando Buena Cuidado Brinca, brinca No No me ha matado Ya canto No puedo morir Cuidado Hacemos tres chifes Y me voy a dormir, vale Si, si, si Apuntale junto O absorbe, absorbe, absorbe Solo absorbe Bueno, vamos a derrotarte, pendejo Vale No Hostia Uff La lanza roca y esto Madre mía, cada vez estoy complicada Ah bien, otra vez vamos, prepárate Ahora Vaga solo, absorbe una vez Lo voy a apuntar Lo voy a apuntar Me ha metido Me ha metido al otra vez Me ha metido al otra vez Espera, voy, voy, voy Voy, voy, voy Vamos Vamos, un poco más lo vencemos Aguanta, aguanta, aguanta No Aguanta tú Uff Uff No, espérate Voy a aguantar Vale, vamos a subir arriba Dale, absorbe, absorbe No, espérate No, espérate Me ha parado Como dale, vamos a darle Dar esto No parad Se puede usar así Vamos La ojo, tío Apuntale, 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 apunte rápido Dale, 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 a la ahí Pero ha intentado matarnos ¡Lo siento! ¡Lo siento, aspiradora! Murió ¡Pimba! ¡Agárrate! ¡Maldita aspiradora! Vamos, busquemos a Rose antes de que se vaya Tenemos que pelear con la caja esta ¡Hostia! ¡Hola Joder Ideo! ¡Bienvenido! ¡Oh, Manoyekla! Dirán los que están viendo esta idea de que somos mancos ¡Mira con jefe! ¿Alguien para acá? ¡Para adelante! ¡Un clavo! Cuando tú ves los puntitos no eran en el piso Tienes que moverte ¡Ah, me he caído! ¡Aquí voy! A ver que no podemos morir ninguno de los dos ¡Ay, ay, ay! Cuidado El pasar de mi lado ¡Martillo! ¡Uh! 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 ¡Espérate! ¡Uh! 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 ¡Por poquito! ¡Ah! ¡Eh! ¡Espérate! ¡¿Qué?! ¡Tiene cruza, 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 cruza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Punchale! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Que ya está! ¡Cunchale! ¡Me ha clavado! ¡Dó besa! ¡Dó beso! ¡Dó besa! ¡No puedo me dejar! donde tuve los puntitos negros en el suelo, tiene que mover también que palomo hay una vaina esa aquí tengo que grabar un clavo ahí, si que haces grande aguanta, aguanta, déjame darle aquí brinca, 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 dale rompe la botella, aguanta, aguanta, aguanta vamos, 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 hay que matar a este jefe y ya lo dejamos por aquí venga dale la dejamos al jefe y lo dejamos por aquí me he caído el palomo este bueno, tiene que tener cuidado que después va a coitar el piso con una sierra bueno, aquí si tenemos que jugarle bien a él ah, tu tienes que clavar los clavitos ah, tu tienes que clavarlo, ah vale si, tienes que clavar la vaina para que hay que clavar cuidado el brazo a la madera si, si, si uuuh 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 ha clavado el clavalei, clavalei ya está ok, está clavado tiene que clavarle allá, ah si, muy grave oh oh allá voy subamos coño, suba, suba, suba rompe el candado ay, le quité uno ya ay me zumbó, me zumbó ok, ya nada más falta un candado para abrirlo hmm espérate ay, hay una sierra oh ya es que viene machetado ahora hay que tener cuidado ve, le está haciendo hoy el piso le está haciendo hoy el piso dios angaciado no sabés oh oh este es el enemigo este es el enemigo más malo que hay espérate nooo que de boba jajaja epifo gopay espérate déjame ver si hallamos un punto D ahora, ahora dispárale, dispárale que está enseñando la mano no, salta no Enseñale, dale Hay que romperle otro candado Uno, dos Ven acá, ahora ven que yo, bueno si ahora Ok, ya le quitamos otro Ya se le fue el brazo Tu guapo tío Se pasaron ahí Tiene que tirarle Cuidado Cuidado Hay que tener cuidado con la larva Dale que venga, dale que venga Hay que tirarle a los nidos Cuidado La siguiente de nidos, vamos al nido Hay un nido, tírale allá arriba Cuidado Hay que matar a la que están abajo también Tiene que parar, hay que eliminar a la larva Ya ¿Dónde estáis? Oh lol, aquí Recargo ¡Aquí hay más nido! Ahí voy Ya has reventado Voy para allá Ya yo lo reventé Vamos Quiero pelear con las avispas ¿Avispa? Hostia Tiene que echarle vaina a ellos Para yo dispararle Fuerte Desplócalo Bien Bien Recargo Toma Hay más Hay más, viene más Espérate Tiene más ¡Gol! ¡No! ¿Es un jefe ya? Sí, hay otro Hay otro arriba ¿A dónde has ido? Está pasando el juego ¡Uy! Me han matado Tiene que untarle eso Porque se no ¡Uy! 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 ¡Él tan brava la bruta! Ok Vamos, vamos Espérate ¡Hay! ¡Hay una vipa! ¡Hay una vipa! ¡La vipa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Frótalo! ¡Vamooo! Espérate, espérate Ahí viene otra, ahí viene otra Espérate, recarga ¡A lo repito! Recarga Ahí sale Ahí sale un jefe Cuidado ¿El jefe? Hay un jefe aquí ¡Aquí es jefe! ¡Voy! ¡Voy! ¡Uf! Tiene que... Tiene que rusearle Hay que eliminar el otro El que está ahí Primero Ahí está Ahí está ¡Uf! Hay un tigre, hay un tigre ahí, ve ¡Ahora! ¡Uf! ¡Dale! Espérate, cuando estés de espalda Te cargo ¡Poño! ¡Poño, tío! ¡Está acá! ¡Toma! Te... Tienes que echarle Y cuando él se distraiga Por atrás, no voy a dar ¡Oh! Tienes que dispararle ¡Ahora! Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate ¡Uf! Espérate ¡Uf! ¡Ahora! Me quedé a poco Espérate, espérate Ahora hay que estar distraído contigo Espérate ¡Toma! ¿Hemos se tomado con ellos? ¡Pelotudo! ¿Esto parece? Espérate Disparele a la otra botella ¡Ay! 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 ¡Uf! Espérate Me combo ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Punchone! ¡Descarga! ¡Ahhh! ¡Me caí! ¡Me tocó la mía morir! Espérate ahora ¡No estoy! ¡Sale! ¡Ya vamos! ¡Ajena! Hay que eliminar las otras ¡No! ¡Vamos! Se acabó de relajar ahí todo ¡Vamos! Acá es Reinita ¡Venga! ¡Ahhh! ¿Dónde están las reinas? ¡Ahhh! Ok, sigue disparando Eh, le queda poco Vamos, le queda poco ya ¡Me cargo! Vamos, le queda poco, le queda poco Un solo tiro Y... ¡Ahhh! ¡Te fui! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! Ahora el jefe final ¡Vamos, jefe! ¡Otro jefe! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Ahí tú! ¡Tiene que rusiarles! ¡Es un partillo! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Sereis mucha! ¡Pero arreis! ¡Ja, ja, ja! ¡Me llaman el exterminador! ¡No es verdad! ¡Cuidado que ahí viene otro es hambre! ¡No funciona, May! ¡Sigue llegando más! ¡¿Qué onda eso?! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Esperate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, no! ¡El vaina es este! ¡Y un toro! ¡No! ¡Ay, mi madre! Estás preparado para esto? ¡No estoy seguro! ¡Suscríbete! Una pregunta totalmente. ¡Sí! ¡Vamos a correr! ¡Sí! ¡Vamos a correr! ¡FIGHT! ¡Los aviones se le pega! ¡Y esas fotos, Cody! ¡¿y te tolo, Cody?! ¡Y te tolo teo! ¡No te he oído! Ok, hay que tener cuidado. Ok... A ver... Hay que tirarle... ¡Hay que, hay que brincar! y necesitamos una explosión más fuerte ah no cuando ya venga a explotarlo no voy a echar que venga para acá para explotar ahí mira eso es lo que hay que hacer él es igual que un toro velo ahí, ya yo sé cómo derrotarlo rellénale el ojito el ojito tiene que rellenar no podemos darle la espalda ahora dale ok venga donde yo estoy ven toma me queda poco el grotis no, no, me ha tomado ok, espérate dalo que venga fan de mí venga toma toma ay 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 caballito monta, súbete, te da este frisado eres tú que lo conduce haz que salte, Cody salta, salta, salta eh, escarabajo, más despacio Cody, frenalo un poco no puedo, no seas tan abandonado no, 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 no ¡más avespa! ¡dispárales! ¡mátala! ¡calla, yo soy la que dispara! ¡Venga, que rico! tiene que brincar para que no, no le haga daño wooo escarabajito opa brinca, brinca, brinca el francotirador de aquí soy yo eso es genial no, desde luego que no enanito larvas lo ha dorado mucho para caer el arma esta eh si quieres el néctar, más te vale no matarnos jajajajajajajajajaja no, todavía no oh no todavía no disparales bien hecho, mate larvas TIT TIT Juego, juego, ok. Alguien me hace cerca aquí. Ah, creen que es un pendejo. El hombre de Battlefield 4 que está aquí. ¿Tú crees que llegamos? Si vuelan, tío. Si, los carabajos vuelan. ¡Nos estamos! ¡Mayday, mayday, mayday, mayday! A ver cómo se mata. A ver... Cuando tú le pongas, yo le voy a dar. Tiene que tirarle a ella también. Se cubre. No, dale. Toma. Ay, cuidado. Ay, ay, ay. No hay que parar, Ruto. Ay. Bye. Uy. Vamos a dispararle por aquí. A ver dónde está en un punto débil. Por aquí. Hay que pasearle por aquí. Espera. No. A ver. Toma. A ver. En el medio. Ahí se tiene. En el medio. Toma. Él cree que uno va a toque aquí disparando. No. No. Un avión. Ay, mi madre. Hay que tener cuidado, señor. Hay que brincar, hay que brincar. Hay que brincar. Hay que brincar. Hay que estar ahí. ah no es un caludo útil que estamos jugando vamos a ver si va a dar Tiene un punto débil Toma Tengo que mantenerme por aquí. Aferta, de frente. Tengo que mantenerme por aquí. Aferta, de frente. Tiene un punto débil, espérate. Aferta, de frente. Fuego. Toma Toma, le quité el pecho. Anda, hay otra vez la vaina esa. Cuidado con la tijera. Tiene un punto débil Tiene que tener cuidado. Mantenerse dando vueltas. Ahí, 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 ahí. Corre, corre, corre. Uy. Oh no. Mantenerse dando vueltas. Espérate. No, dispara la tijera cojones. Lo que es restaurado. Espérate. Ok, vamos con las avispas ahora. En la cabeza tiene que dispararle. A ver. En la cabeza tiene que dispararle ahora. A ver. En la cabeza tiene que dispararle ahora. A ver. En la cabeza. No, no, no. No tiene que dispararle. No, no. Es la cabeza yo creo que es. No, no. Es la cabeza yo creo que es. Y ahora sí que se ha cabreado. Ok, ok. Queda poco ya. Duró mucho. Wow. Pártela. No vuelan. Chapa. Chapa. Cuatro. Chapa. Un. Un. Otra vez. No, no se que. Tiene que volver la tiraya allá atrás. No puede. A él le queda poco ya. una vez atrás, ok, fuego le queda un poco otra vez un poco mateo y lo eliminamos un poco, un poco más y fuego ay, ay, es jefe, prepáralos este vamos otra vez ay, no va a quemar el trasero ay, pero no, pero este mono se pasa de lanza no gringo, gringo tío, gringo tío voy a quemar aquí ahí de atrás aquí hay uno venga ya mono espacial yo que te he hecho ponte atrás y eso le hace daño a la nave de ahí si la hace daño las dos no le he hecho venga no te apuro cuando nosotros te tumbamos en la nave tu vas a decir no venga Cody a saldo esperate tio donde estas tengo que hacer que suba le digo muy bien venga 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 maqueta idiota solo hay que redimir la corriente tenemos que librarnos de ese láser esperate tenemos que tratar de cogerlo esperate antes de que se recupere este es grande a ver ¡Se acabó! Hay que tener cuidado ¿Dónde está el monito eso? ¡Toma! Ya yo se como que hay que tumbarlo Tiene que montar el gameplay ¡Uff! ¡Montate! ¡Montate! ¡Ayúdame! ¡No! 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 ¡Pégaselo, pégaselo, pégaselo! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Montate! ¡Tienes que darle hasta que el misil se cansa! No, pero yo no puedo equipar los misiles estos Hay que darle a la X y a la A, o sea, y al cuadrado o a la X A la X y a la X Vamos Vamos a meterlo Abajo, abajo, tienes que darle abajo de la nave Debajo, de abajo Ven acá pelotudo La hacha Espera, espera, no te montes ¡Saluda a mi! Ponerte sale, Karen Ven acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven acá, ven acá, ven acá ¡Toma! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué incómodo se pega! ¡Ah! ¡Qué incómodo se pega! ¡Ahí! ¡A la integridad del Bane! ¡Hasta chiquito! Desactívale todo ahí ¡Jajaja! Se jodió, ahora sí verá que se jodió Ya tú sabes, desconectale Desconectale todo adentro ¡No te acuerdas de mí! ¡No te acuerdas de mí! ¡No te acuerdas de mí! ¡Soy Mei! ¡Es mi mejor apellida! ¡Y estáis intentando hacerla llorar! ¡Esto es el laberinto de la muerte! ¡La vayoneta de Arquilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te acuerdas de mí! ¡No te acuerdas de mí! ¡No te acuerdas de mí! ¡No te acuerdas, Arnault! No he toro Aquí arriba empieza a hacer calor, Jorge Kodi ¡Noooo! ¡Incaparéis! ¡Nooooo! ¡Noooo! ¡Noooooo! ¡Que desaktive rápido! ¡Muchas regidas! yo me voy a dejar nada no hay que ser hay que ser se esta calentando el foggy lo que es el lucho asi no 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 es que quede me queda bastante bien oye que esto se esta poniendo con lo que A la última hora me caigo Que fuerte Oh Vamos Le doy Espera 1,2 y 3 Ay por fin Maldito mono del diablo Ya que lucha Que ocurre Preparate Voy a por el He encontrado algo Creo que nos vendrá bien No toques nada que no te vas a tocar Tu confía en mi Y no lo pierdas Es decir que es la luna y la luna Darle un solo tiro lo que hay que darle Unos seres malignos no pueden pilotar mi nave No será caso Eh ¿Podrías conducir esto con más cuidado por favor? Oh ¿Te parece que no se conducir bien un ovni? Ah Se ve esto Impacto directo Pero tiene algún tipo de barrera Con un par de disparos más bastará Basta Soy el único amigo de Rob's Me necesita ¿Cómo? ¿Cómo puedo perder contra el lado oscuro? Vean que ahora somos nosotros que te vamos a dar Poner a Freddy Batata ¿Dónde está? ¿Se me pidió? Te quiero Ahí está o no Vean que bonito Un solo juguetazo Toma A ver si es bueno Naruto No está listo 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 No agarró ¡Suéltanos! ¿Por qué compraste este pulpo tan feo? ¡La vida real no es feo! ¡Opa Sergio! ¡Opa Sergio! ¡Masacre! ¿Qué tal vamos? ¡Vamos bien! ¡Eso es de super mono! ¡Vamos bien! ¡La verdad es que está chulo! ¡Fu! ¡Es deportista! ¡Por favor sueltenos! ¡El arte de la adulación! ¡Cállate una vez y ponte a disparar! Ahora tenemos que dispararle ¡Estamos atascados! Versus ¡Dispara para salvarnos! ¡Funciona! ¡Sigue disparando! Lo que no puede dar con... ¡Ay! Tenemos que quitar... Quitarnos algo ¡No! ¡Derecha! ¡Derecha! Hay que darle al tentáculo mejor ¡No! Intenta con lo fuerte En la cara ¡Wow! Se hundió y no va a salir otra vez ¡Oh! Jugando al GOTY Sí Jugando al GOTY del 2000... ¡Aquí a esos patos no les caemos bien! ¡Que no se acerquen! ¡Cuidado con los patos! ¡Derecha! 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 ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Vamos! 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 ¡Derecha! ¡En el...! ¡En el...! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Estás bien! ¡Me da vueltas la cabeza! ¡Pero aún me tengo! ¡Bomba! 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 ¡Es el frente! ¡Derecha! ¡Cuidado con la...! ¡Tentáculo mejor! ¡Aaaah! ¡Bomb Leaaaa! ¡Aaaaaah! ¡Ehh! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Que abomites ahora! ¡Calla! ¡Y siga disparando! ¡Se encondió! ¡Se encondió! ¡Al tentáculo! ¡Hace frente! ¡Hace frente! ¡Hace frente! ¡Hace frente! ¡Nos andando! Les morbe señor ¡Más a morir! ¡Pero tú! ¡Hor! ¡Qué parana es rápido! ¡No se está cansando! ¡Muere! ¡Muere! ¡Al tentáculo, al tentáculo! Ah, mira esto ¡Ay! ¡Ay mi madre, tío! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué rompe esto! ¡Y quiere aplastarnos! ¡Corre! 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 ¿Por qué le compraste a ese juguete horroroso arroz? ¡Yo no fui! ¡Ayuda! ¡Garrie! Lo hemos quemado por aquí Nos van a hacer papilla Ay, teletaporte ¡Dρα pareil! ¡Balante limpie mas rápido! No.. no, tentad Dónde estás tú? Aquí No, con dios, no va mal La mierda, la mierda esa Espera Espera Es muerto tío, tú no mueras La jodía moledora es mi equineta Ay que corren dios mío Hay que romperlo yo creo Cuidados que refresca Jajajaja Que mate ahí ahora Que mate Mira que referencia es esa, a ver si tu sabes Con el dedo para arriba Terminator Yo te lo dije que referencia wey Terminator Se han pasado tío, cuantas fueron Referencia terminator tiene este juego Madre mía Saltan Una falereta Oh no Hay que darle a yodoe Cuidado con la Cuidado que quema Cuidado que quema Cuidado que quema Muño Cómo Cuidado por no te pisas Uy Uy ¡Abrigaos, que refresca! ¡Al infierno! Se ha matado ahora y ahora, que es lo que tú vas a decir con la especial, eh? ¡Cuidado, fuego! ¡Venga! No, yo me voy a morir Cuidado, cuidado, quítate, quítate Se va a quitar el piso Bueno, me lo dejo ahí, tal vez ¿Verdad? ¡Aaah, los toros! Aquí lleno, si lleno, si lleno lo especial se jodieron Y ahora Este minuto, ¡ay! Ese coso, ¿cómo le llaman? El de Mario, ¿cómo se llama? Bouser Ese Bouser ¡Ay, verga, con este monstruo! ¡Así no podemos hacerle daño! ¡Uy! ¡Uy! Aquí Creo que hay que darle por dentro Por el culito ¡Vamos a quemarte! ¡Vamos a quemarte! ¡Vamos a quemarte! ¡A ver! ¡A ver! Hay que ver algo que le ha dado Ah, yo creo que hay que ponerlo aquí ¿Y en el medio no es? ¡Ay coño! No, bro, lo he quitado su vida, ¿eh? ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya! ¡Woohoo! Espérate ¡Vamos a darle en el lodeo! ¡En el lodeo! ¡En el lodeo! ¡No mueran! ¡No mueran! Espérate ¡Se está agarrando! ¡Se está agarrando! ¡Se está agarrando! ¡No podemos dejar que se suba! ¡Ahí está! ¡Si!